Ahora casi está completa, lo que ahora falta es que en enero de este año se pudo lograr la ampliación del crédito para una ampliación de obra de 4 millones de pesos que podría, mejor dicho, va a permitir que quien financia, que es la CAF, también financie el ascensor, los equipos de aire acondicionado y una baranda perimetral de la terraza. La terraza estaba proyectada como una terraza inaccesible, luego durante el desarrollo de la obra se vio que es un lugar que no va a estar estrictamente vedado al paso de la gente, entonces se decidió hacer una baranda para aumentar la seguridad y también por un requerimiento de la Secretaría de Trabajo. El plazo de entrega del ascensor son de 120 días, o sea que tenemos que pensar que si esta obra no tuviera la ampliación se estaría terminando ahora, pero ahora con la ampliación se establece una nueva curva de inversión y un nuevo plazo, tendríamos que estar pensando en agosto, septiembre para la entrega de la obra, también teniendo en cuenta que los equipos de aire acondicionado, hay una parte que lleva equipos de aire acondicionado convencionales y otra parte que se decidió el proyecto por unos equipos más modernos con multi-split y que también tienen un plazo, son importados y tienen un plazo de entrega de 120 días, a partir de la emisión de la orden de compra, como recién se hizo todo el trámite administrativo este último mes, que la empresa pudo presentar toda la documentación y que se aprobó, recién ahora han salido las órdenes de compra, entonces por eso el plazo establecido sería para agosto, septiembre de este año.